Pues hoy estamos dedicando para ellos, se llama Corazones de Papel, Corazón, el Corazón de Papel. Una cumbia para que usted agarre a su pareja y baile algo suavecito, suavecito, del ritmo de Chuchito Vera para la banda. Vamos a bailar Corazón de Papel, la música peruana, peruana, peruana. De que hemos listo para que lo bailen, la gente, los ricos, los ricos de la música, cumbia peruana, peruana. Vamos a bailar Perú de mis amores, increíble Perú, siento, llegó la banda del momento. Por banda, sin fe, a mí no es la idea, los de Perú, acá doce. Me voy de tu lado, ingrato amor, por qué razón te lo hagas. Todas las cabezas rapadas, mi corazón, aquí huelpa ni huelpa, ardilla, chamba, patas macho. Todos los dulces de corazón de mi corazón, tus labios son dulces más sabrosos. Toda la banda de alto nivel, los únicos guerreros en el canciones 30, los dulces más sabrosos. Deja la voz del Saiyajin, lo malo que tiene es un corazón de papá. Todos los lacosos, 18 Gasper, para Giannis contigo un saludo de corazón, sin señor, como siempre. Yo soy el super Saiyajin, yo tanto te quise por la otra pasión. Para Víctor y su esposa María Elena, mi corazón, para sus hijos Cristian, quien fue con la pasión, la gente de PTP, sonido ta-ta-ta-ta-tsvania. Que no vayas a llorar cuando tu belleza ya se llegue a marchitar. Yo soy el famoso Hazard, o vaya, choco sabroso. Cuando tu belleza ya se llega, no venimos a ser militares ni a hacer eso. Mientras, para WSS, se apartó lo del progreso, un nuevo amor ya. Mi compadre Ipameche, quiero amor, mi fiesta. La hermosa ya es militares ni a hacer eso. Capi, su pequeño, garcito, sonrisas, un nuevo hermano de pie, chavos y dedos. ¿Quién está? Tal famoso Cali, MTR Diego con sus padres, Daigües, Cuantitlán, Chuchita, como siempre. ¿Quién está? La voz del Guali Guerrero Z, San Pablito Atopan con el novio de la Eva Lucky Star Qué bonito dibujo Lucky, sabroso Iba caminando por el campo Encontrando a Margarita, cada feta lo decía Es el amor de mi vida, Chuchito Lucky Star Dice la voz del robot La voz transforme La quinta partida, la hermosa de un árbol, Baja en la rique, chuchito La banda de que chalapa, chuchito Es que por responder mi corazón Me ponen dice la organización, sensación, trapieza, son San Pablo Autopan Por responder Paquivos en el té Pan y compañía A sabrosas de la nena Pongan la maldita vecindero, ¿dónde va? No te quedes con los chicos, para el techo Es más, chicharos, cerdo, pancho, loco Lo malo, soy cichero y rota el ñaja Corazón, mal y rescate Chuchito, tráete a Raúl López Bonito, 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 Raúl López Saluda a los pequeños arcoídeos Para los reyes del saludo Para los Coria Paría Los chicos elbe Son nunca alboloya Te pido que no vayas a llorar Con toda la banda que siempre rifa Con el concepto guerreros Yo solo te digo que no va a parar Chuchito, tráete a San Diego Allá del calor y la gente de Tebuaya Te arrepientas porque muy tarde será Con la banda de los Club Buster Y el compacho loco Chucho de ratas niñanas Porque mojitas de cristal Adoblita a San Diego La Monse Marconoria de Juárez Para la familia Alba Godos Todos los originales Kiwis La gente de Sinajatepec Santa María Nativita En el coche Quiero que no vayas a llorar Cuando te recuerdo La voz de Raúl López Cuando los trozos duran Para el cartel 13 Quiero que no vayas a llorar León Manceta León Manceta León Manceta Porque muy tarde será Ya no te arrepientas Porque muy tarde será Ya no te arrepientas Juanito Pintichores El Piri de Chaperro Anden Chile Los Tortugas Copetes Hoy contigo Toda la banda De Santa Cruz El Pizapane Claro que buena cumbia